FITUR significa dar la vuelta al mundo sin salir de la feria y Renfe, como cada año, no puede faltar. Pues el papel de Renfe este año en FITUR es mostrar que en esta feria global de turismo el transporte más sostenible es el ferrocarril y estamos firmando acuerdos de muy diverso tipo, con ayuntamientos, con administraciones de toda España para promover el ferrocarril, para promover los trenes turísticos, especialidad que Renfe está trabajando muy bien desde el campo de Criptana hasta por Bou en toda nuestra localización geográfica y por tanto mostrar a Renfe como un motor turístico en un año donde las cifras de visitantes y las cifras de gasto turístico en España han sido de récord, pues el papel, mostrar también el papel que tiene el ferrocarril con nuestra red de alta velocidad, con nuestros trenes turísticos de cercanías y media distancia y trenes de lujo también como un producto muy singular y casi único en el mundo que tiene Renfe y en eso estamos durante estos días. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha visitado nuestro stand y se ha atrevido a probar con el simulador. Seguimos firmando y renovando acuerdos con numerosas diputaciones para continuar con la fiel alianza de transportar a los viajeros de una forma sostenible y rápida. Los premios Renfe Alianzas Comerciales han reconocido a los mejores partners su labor. Trabajamos muy a gusto y muy estresamente con Renfe desde hace mucho tiempo, prácticamente desde siempre la Academia de Ciña ha tenido una relación con Renfe, por otro lado totalmente necesaria para nosotros, porque sobre todo desde que los Goya no se celebran exclusivamente en Madrid, sino que nos movemos por toda la geografía española. Muchísima ilusión, porque claro, con Renfe llevamos trabajando desde la primera edición de Starlight Occident Marbella, que esto fue en el 2012, imagínate, antes, hicimos dos años antes la Gala Benéfica, el 2010, y es un partner estratégico, un aliado y estamos muy contentos, hacemos unos proyectos muy chulos y muy interesantes juntos y que nos reconozcan cubriendo ellos tantos eventos culturales, musicales, tantos festivales, y que nos digan que somos los mejores, pues claro, imagínate, estamos felices. De esta forma, la operadora quiere agradecer a estas entidades el esfuerzo llevado a cabo el pasado año para mantener e incrementar la actividad del transporte en ferrocarril. Fitur continúa siendo, un año más, un lugar de encuentro, de novedad, transporte y cultura. ¡Gracias!